Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo idioma para el canal hoy vamos a preparar un coctel con explosión de sabores a frutos amarillos muy rico y muy fácil de preparar empecemos con la preparación vamos a utilizar la coctelera, vamos a agregar suficiente hielo aprovecho para enviar un saludo muy especial a todos los suscriptores del canal les envío un feliz inicio de semana y las mejores vibras vamos a agregar a nuestra coctelera una onza de zumo de limón recién exprimido no olviden cublar para que no queden los grumos 30 mililitros muy bien bueno ahora vamos a agregar el ingrediente principal acá está el toque secreto, el toque mágico vamos a agregar dos cucharaditas de mermelada, frutos amarillos esa mermelada tiene una combinación de toda la fruta que sea amarilla, la maracuyá, la naranja eso queda delicioso, la verdad que es un coctel muy exquisito, muy rico, muy refrescante bueno, vamos a agregar licor, vamos a poner una once tres cuartos de ron blanco sin duda este coctel queda delicioso con este destilado muy bien, vamos a tapar nuestra coctelera y la agitamos fuertemente entre 10 a 12 segundos bueno, vamos a utilizar un vaso mediano y allí vamos a agregar media bolsa de curacao muy bien vamos a agregar suficiente hielo al vaso vamos a agregar Muy bien, bueno vamos a dar una limpiezita acá para que tengamos el espacio organizado y bien limpio, bueno ahora vamos a agregar la preparación que hicimos, ya tenemos la jantelera bien fria, bien agitada, bien incorporados los ingredientes y se hervimos, vemos que contraste tan bonito nos va dando, cóctel muy bonito, muy bien presentado, muy bien, ahí esta perfecto. Bueno ahora vamos a agregar el último toque de sabores explosivos para nuestro paladar, vamos a agregar una bebida carbonatada con notas a maracuyá, vamos a agregarlo hasta el tope del baño hasta el final. Bueno ahora vamos a poner ese toque de elegancia a nuestro cóctel, vamos a poner una media luna de naranja con una gomita en el centro, eso nos da un contraste muy bonito, los colores y una bonita presentación. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y activar la campanita, los invito a compartir mis videos, muchas gracias, chao. Chau. Chau.